Una multitud en Gaza cortejó el funeral de los muertos fruto del último ataque aéreo de Israel. Con gritos de rabia y también llantos, dieron el último adiós a tres líderes de la yihad islámica palestina, entre ellos el comandante Tarek Ideldin y también una decena de civiles. Mi hermano fue martirizado junto a su hija mayor, que tiene 11 años, y su hijo Ali, que tiene 10. Este enemigo es una entidad criminal que desde su creación asesinó a líderes en sus casas con sus familias e hijos. No los asesinaron en el campo de batalla, con sus hijos y mujeres. El ejército de Israel aseguró que cerca de 40 aviones de combate participaron en lo que denominó como ataques puntuales, en los que atacaron las residencias personales de sus objetivos, además de 10 emplazamientos con armas e infraestructuras. Tras los hechos, la yihad islámica ya ha advertido que piensa responder con la misma altura criminal, una amenaza a la que Israel no ha tardado en responder. Esta noche le decimos a nuestros enemigos, cualquier escalada por su parte se encontrará con una respuesta aplastante por nuestra parte. En lo que llevamos de año, la violencia en Cisjordania y Jerusalén ha aumentado, y también en la franja de Gaza. En total, más de 100 palestinos y una decena de israelíes han muerto desde enero.